Elementos de la Secretaría de Marina, Semar, detuvieron en Zapopan, Jalisco, ayer sábado por la noche, a Rosalinda González Valencia, esposa de Rubén Ibarra o Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho y hermana de Abigail González Valencia, el Queen I, máximos líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, el titular de la Secretaría de Gobernación, Segov, Alfonso Navarrete Prida, anunció a las 21.13 horas de ayer sábado, que este domingo, en punto del mediodía, ofrecerá un mensaje a medios en la sede de la Institución Gubernamental Federal, para dar a conocer importantes detenciones, realizadas por la Comisión Nacional de Seguridad, CNS, a través de la Policía Federal, PF, y otras instancias civiles, en el marco del operativo Escudo Titán. El diario Reforma, basado en fuentes federales, informó que aunque González Valencia no forma parte de los 122 objetivos criminales definidos como prioritarios por el gobierno federal, sí cumplía labores estratégicas del CJNG, ya que era administradora de los recursos económicos de la organización criminal, por lo que cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La detención de la esposa del Mencho y hermana del Queenie, ocurrió en Paseo Royal Country, una sola residencial ubicada en Zapopan, y se dio sin violencia, ni disparos. Rosalinda González Valencia fue trasladada de inmediato en un helicóptero desde el Estadio Acron del equipo de fútbol Las Chivas del Guadalajara hacia la Ciudad de México. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, informó que su gobierno reforzó la seguridad previendo alguna reacción del crimen organizado y aplaudió la captura de la esposa del Mencho y hermana del Queenie. Luego del exitoso operativo de fuerzas de seguridad federales como parte de la estrategia Almohadilla Escudo Titan en Jalisco, hemos reforzado la seguridad en todo el estado, como medida preventiva ante cualquier posible reacción de grupos delictivos, escribió el gobernador en su cuenta de la red social Twitter. Según el mandatario estatal, hasta el momento no se han registrado hechos de violencia, sin embargo, Jalisco se mantiene en coordinación con los gobiernos federal y municipales para hacer frente a cualquier eventualidad. El reporte que me entrega la Mesa de Coordinación de Seguridad es que el estado se mantiene en calma, puntualizó Sandoval Díaz. El pasado 30 de abril, la Procuraduría General de la República, PGR, informó que resultado del trabajo de investigación e inteligencia, a través del personal de la Agencia de Investigación Criminal, AIIC, y de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, se aseguró en el estado de Jalisco, a Adrián N., presunto operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Para la PGR, Adrián N., quien supuestamente fue detenido sin uso de violencia, ni afectación a terceros, era el encargado de la contabilidad del CJNG, además de que presuntamente coordinaba los movimientos financieros del principal operador de este grupo, Nemesio Osegueras Cervantes, alias El Mencho, en el municipio de Puerto Vallarta. Con la captura de esta persona suman ya, desde el 15 de marzo de este año a la fecha, 23 personas detenidas, probablemente integrantes del grupo delictivo con presencia en el estado de Jalisco, al cual la PGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, ha buscado el debilitamiento de este grupo criminal. Del 15 de marzo de este año hasta la fecha, se han capturado a 23 presuntos criminales miembros del CJNG y relacionadas con el secuestro y asesinato de dos suboficiales de la Agencia de Investigación Criminal, AIIC, en Nayarit, hechos ocurridos en los límites de dichas entidades a principios de febrero pasado. El Mencho, quien se encuentra prófugo de la justicia, nació el 17 de julio de 1966, en Michoacán, y su carrera delictiva inició hacia finales de la década de los 80 del siglo pasado, cuando emigró al norte de California, en Estados Unidos, para traficar heroína. Osegueras Cervantes fue detenido en 1992 y pasó tres años en una prisión estadounidense. Deportado, regresó a México, donde el Mencho se consolidó como uno de los principales operadores del Cártel del Milenio, para después formar el CJNG, junto a dos hermanos Valencia. Por su parte, Abigail González Valencia fue detenido el 28 de marzo de 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco. En abril del 2015, el juez 16 de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México ordenó su captura provisional con fines de extradición, ya que una corte de Colombia, en Estados Unidos solicitó la detención de alias el Queenie, por delitos equiparables a delincuencia organizada, contra la salud y lavado de dinero. La Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, concedió en extradición a González Valencia el 21 de diciembre de 2016. El pasado 11 de mayo, Rosa María Cervantes Mejía, juez décimo segundo de Distrito de Amparo en materia penal, rechazó conceder la protección de la justicia al compadre del Mencho, dentro del juicio de garantía 129-2017, para evitar ser entregado a EU. El Quimi interpuso un recurso de revisión que tocará resolver al sexto tribunal colegiado en materia penal con residencia en la CDMX. El CJNG, que se dedica principalmente a transportar drogas sintéticas a Estados Unidos, surgió en 2007 como brazo armado del cartel de Sinaloa, del que se separó en 2010, y ahora es el objetivo prioritario del gobierno federal mexicano, que quiere desmantelar al grupo delictivo, según palabras del titular de la CGOV, Alfonso Navarrete Prida.